La policía no baila, gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal no baila Justo hoy que quiero bailar, justo hoy que quiero bailar y no voy, y no voy, y no voy La policía no baila, gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal no baila A bailar, a bailar ¡Cumbia! Hoy nadie mira, yo quiero bailar, hoy nadie mira, yo quiero bailar Y no voy, y no voy, y no voy, y no voy La policía no baila, gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal no baila ¡Ey! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hoy voy a bailar entre palabras, mis sílabas, al ritmo que esta cumbia Me voy a discutir verdades como un ragapang Saco a bailar tu mente y también tu cuerpo, engaño tus cinco sentidos, revivo a los muertos No ver policías bailar y que sus armas descansen al compás y se despiertan sus almas Políticos con presos, abogados con médicos, mujeres y viejos en su peor estado etírico Y hoy solamente quiero verte moverte y de tanta fiesta que hasta se fiende el presidente cardenal Baile por sus pecados y sus males, olvídense de títulos, saquense los codales Es oficial, quiero que baile el mundo entero Los bandes, los crates, que nadie ponga peros Raperos, cumpieros, amigos y enemigos Los malos, los buenos, los tuyos y los míos Hacelo como quieras y no lo pienses tanto Bailen, salten y griten La policía lo baila, gobertador lo baila, mi profesor lo baila, mi caserán lo baila A mi declarante, no quiero decir que tengo guantes, pero sé que todos bailan en tanga Y mira también ¡Eh, eh, 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 eh!